¡Hola, hola amigos de YouTube! ¡Bienvenidos! ¡Hola amigos de YouTube! ¡Yo soy Luzardita! Yo soy Iván Luzardo y estamos muy contentos de estar aquí para un nuevo unboxing, un nuevo review de tecnología y solo invitamos a esta personita muy especial cuando tenemos productos muy, muy especiales aquí en mi canal. Y es que hoy, como ustedes lo ven, tenemos, ¿cuál es? El Z-Float 2. ¿De qué? De Samsung. Es el Galaxy Z Fold 2. Es la segunda versión de estos Z Fold de teléfonos plegables de Samsung que tenemos aquí en Colombia. Ya hemos tenido algunos de estos aquí en esta mesa y vamos a ver hoy uno adicional muy interesante. Yo no recuerdo este. O sea, ¿es como los flexibles? Es como los flexibles. Nosotros hemos tenido como... Estamos con dos. Tuvimos dos. ¿Cuáles? Tuvimos el Z Flip. Sí, muy bien. Y tenemos el... El... ¿Recuerdan el anterior video de la caja enorme? Ese también es plegable. El motor Razer 2020. Ajá. Que ya le hicimos aquí review, le hicimos unboxing, le hicimos una prueba de rendimiento con un juego y muchas cosas más. Lo mismo que vamos a hacer con este que se lanzó en Colombia apenas, apenas hace poquitas, poquitas semanas. Y por fin pudimos tenerlos aquí en nuestra mesa de unboxing. Entonces... ¿Por qué dejemos de hablar y por qué no comenzamos ya? ¡Vamos a comenzar! ¡Tar! ¿Qué es lo que más te gusta de los teléfonos flexibles, Paz? ¿Que parecen antiguos? ¡Antiguos! Pero si son los más nuevos, los más recientes. Oye, papá, pero es que sabes que en la antigüedad había teléfonos, ¿sí? Ajá. Pero los teléfonos eran así, así que son igualitos. Ah, esos teléfonos, los de tapita, los que se tapaban. Ah, muy bien. Pero algo es que estos tienen tecnología, los anteriores solo se podían utilizar para llamadas y ya. O sea, pero en los nuevos se pueden Instagram, Facebook, Whatsapp. O sea, se pueden... Ajá. TikTok. Muy bien. Sigan a Paz en TikTok, PazLuzardo, arroba PazLuzardo. Y bueno, ¿comenzamos? Sí. Listo. Aquí lo tenemos, el Galaxy Z Fold. Ustedes lo han visto, este Z Fold tiene una caja distinta. Es una caja cuadrada, una caja mucho más ancha y que tiene la Z en la parte frontal. Recordemos una cosa, Paz, y es que esta Z es la que puso Samsung a sus teléfonos plegables porque la Z nos indica que es como flexible, como plegable. Además, esta Z significa al final de mi nombre. Ah, muy bien. También al final de su nombre. Interesante. Vamos a ver, Z Fold, ábrelo, ábrelo, chan, chan, chan. Uy, no, que... O sea, miren, el diseño es súper frágil. Acá es como una palmera, como una palmerita ahí, toda rarita. Ok, vamos a abrirlo, chan, 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 chan. Ay, no. ¿Te da miedo, te da miedo, te da miedo? No, 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 no te da miedo, chin, chin, chin. No, no hay nada todavía. Hay una caja, por favor, Samsung. Por favor, Samsung. Necesitamos este teléfono ya y ahora. Ya, ahora, muy bien. Entonces, vamos a abrirlo, chan, chan, chan. Ay, acá hay una tirita. Por favor. A ver, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? Acá hay, miren, acá hay... Te propongo algo. Saquemos todo primero de la caja y luego revisamos cada cosa. Entonces, a ver. Ahí vamos, Samsung. Ya, ya. No, no está, no está. No está. ¿No está? Sí, sí está. Sí, sí está. Ay, no. ¿Te gusta? Me encanta. Es bonito, es bonito. A ver, saquemos todo. Vamos a dejar el teléfono a un lado. Vamos a sacar primero todos los accesorios. Todas las cosas que tenga. Cajitas, cajitas. A ver, revisa que no haya nada. Sacude, oye, has aprendido muy bien de mis unboxings. Papi, yo estoy suscrita a tu canal. Muy bien, y yo estoy suscrita al tuyo, Paz Luzardo en YouTube. Muy bien, aquí tenemos la caja. Vamos a ver. Ok. ¿Qué dice esa tarjeta? Acá dice, change the shape of the photo. Future. Future. Cambia la forma del futuro. Ajá. Porque cambia la forma del futuro. A ver, acá está en inglés, por si algunos son de Estados Unidos, y acá está en español. Acá dice, este es el Galaxy Z Ford 2. Reimagen las posibilidades de la experiencia del smartphone. Desbloquea una versatilidad ilimitada y disfrute. Creo que es disfruten. Sí. Pero solo le pusieron una T. Disfrute, porque disfrute es usted. Disfrute. Ah, bueno. De un diseño. De un diseño. E ingeniería incomparables. Bienvenido a la nueva era móvil. Bueno, listo. Vamos a ver. Hablamos las cajas. Acá está su toma de corriente. Toma de corriente. Mira, acá dice, super fast change. Super fast, fast charging, porque además tiene carga rápida, carga rápida de 25 vatios, carga inalámbrica de 11 vatios, para una batería de 4,500 mAh en este Galaxy Z Ford 2. Ok, vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver qué hay acá, mientras yo saco las cosas que hay en estas otras cosas. Ah, la cosita para la USB equipo C, creo. ¿No? No, no, no. Ese es, adivina, ¿para qué es? Ah, para la tarjeta SIM. Para la tarjeta SIM, muy bien. Y también para las microSD, por si se quiere aumentar la capacidad de almacenamiento. ¿Hay más ahí? No. ¿No hay nada más ahí? Acá tenemos, por si acaso, como es que, es que hoy estábamos grabando y mi papá no pudo conectar unos audífonos, por eso necesito las instrucciones. Muy bien, pero ¿qué dice acá? Esa es la parte más graciosa. Día de inicio rápido. ¿Y? Tarjeta de garantía, warranty card. Ok. Acá tenemos estos audífonos. ¡Guau, guau, guau! Estos son... ¡Ay! Estos son de AKG. Ajá. Y esto es muy negro. Acá, como pueden ver, acá es como... Acá un poco más suavecito ahí. Suave, es como que, como de tela. ¿Sí? ¿Sí ves? Es como... Sí. Es como... Es un cablecito trenzado. Acá dice Samsung. Dice Samsung, pero ponlo acá para que lo podamos ver acá. Y acá es normalito. Normalito como un cable normal. Como un cable normal. Ok. ¿Y este qué? ¿Es puerto qué? USB tipo C. USB tipo C. Entonces, para que lo tengan presente, porque no es 3.5 milímetros, sino USB tipo C, no tiene puerto de 3.5 milímetros este teléfono. Ok. Oye, mira, me gusta algo. Me gusta algo y es que es largo el cable. Sí, bueno, los que, los que precisó no tienen cable, cable, cable con cosita, los que tienen cable con cosita, sí, pues están bien porque esto sirve, pero los que tienen el cosito de acá... ¿El redondo? ¿El de 3.5? Ahí sí. Pero mira, mira qué largo es. ¡Wow! De aquí al teléfono está bastante largo. Buen punto para... Y algo adicional que me parece importante resaltarlo y es que Samsung incluye los audífonos Manos libres porque hay algunas marcas que... Como... Como... Realme. 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 Realme no tiene. Xiaomi no los incluye tampoco. Xiaomi. Sí, Xiaomi tampoco. Motorola. Motorola tampoco los incluye. Y pues hay muchas marcas y si ustedes van a comprar un teléfono y pongan en los comentarios en este video si tiene audífonos o si no tiene audífonos. Si les parece importante que los tenga o si no les parece importante que los tenga. Sigamos, ¿qué más tiene este teléfono? Ah, no lo abriste, mira. Sí, el cable. Es un poco pequeño, es un poquito. Sí, es un poco. Tenemos teléfonos que son un poco más largos con puerto, obviamente, 3.5 USB tipo C. Y algo importante es que las dos puntas son USB tipo C. Lo que podemos hacer es aquí conectar nuestro cargador. Ya les habíamos dicho carga rápida 25 vatios. Y aquí tenemos. Hay algo importante. También tiene carga reversible. ¿Sabes qué es carga reversible en este Galaxy Z Fold 2? No. Que puedes cargar otros teléfonos, otros aparatos con ese mismo teléfono. Importante, ¿no? Como una batería externa. Ah, como que... A ver, digamos que este es el teléfono iPhone 2 que mi papá tiene. Ok. ¿Lo ponemos acá y ahí sí se carga? Exactamente. Ay, como una batería. Como una batería externa. Bueno, vamos a dejar acá. Tiene dos pares de gomitas de repuesto para los audífonos. Y ahora vamos a comenzar con el protagonista. Le hemos dado mucha espera, mucha espera. ¿Qué es esta cosa? Qué linda, ¿no? A ver. Ok. Les voy a hacer una inquietud que tiene Samsung con sus teléfonos. Ok. A ver, es que no son como así, sino son así. ¿Cómo así? A ver, quitemos de esta cosita para que les enseñe cómo es más. Ok, wow. Más. ¿No te da miedo? Es como muy frágil, se siente un poco frágil, ¿no? Oigan, les voy a decir algo. Díbelo. Es que miren, acá está súper negro y acá está más claro. Importante, tenemos que tener en cuenta, Paz, esta pantalla que vemos acá. Esta es de 6,23 pulgadas, que además es importante, mira, tiene un plastiquito aquí para que no se raya. Y su cámara frontal. Y acá tiene tres cámaras, como a veces traen muchos teléfonos, y acá está como el de flash. Tres cámaras, una de 12 megapíxeles, que es angular, otro lente de 12 megapíxeles, también ultra gran angular, y otro de 12 megapíxeles, telefoto. Vamos a darle la vuelta y acá tenemos una súper pantalla. Mírala ahí, qué linda. Oiga, oiga. Esto tiene... Ay, mamá. O sea, esto tiene tres pantallas. Sí, tiene una en la parte de afuera y otra en la parte de adentro. Bueno, son dos, se convierte en dos, pero cuando tú lo abres, se convierte en una sola pantalla. Mírala acá. Sí, esto parece además, yo con el uno, que no sé si mi papá le ha hecho unboxing. Mi... yo lo uso así, como computador. Ah, ok. Ese es otro, ese es otro, pero ese no tiene doble pantalla. Ese no tiene pantalla plegable, ese tiene simplemente dos pantallas. Algo importante que debemos decirle a la gente, 7,6 pulgadas diagonal la pantalla de este. Véanlo cómo es de grande. Es increíble, importante. Y... a ver, contémosle cosas de su borde. Mira que me parece muy chévere porque es muy delgadito. Ajá. Es bastante delgadito. Como que los anteriores unboxings que hemos hecho son como más gorditos, un poco más gorditos, pero este es súper, súper... Delgado. Y mira que cuando lo cerramos, este sí conserva algo que tienen estos teléfonos y es que tiene una separación aquí en el borde. Y si hacemos esto, mira que alcanzamos a ver ahí por ese... ¿Sí? Hay como una linecita. Sí, estoy intentando mirar. Ay, ya. Eso es lo que... y lo que pasa es que otros plegables no tienen esa linecita. ¿Qué te parece, mi querida Paz, si vamos con el primer inicio del Galaxy Z Fold 2? Sí, acá no sé. Miren, esto, miren, además, lo algo que me sorprende es que a veces los teléfonos tienen solo estas rayas y no estos botones. Eso es lo que más me causa curiosidad en cada teléfono que tiene eso. Ok, mira acá, este es lector de huella, encendido y apagado, botón de subir y bajar volumen. ¿Este qué es? ¿Para qué? La tarjeta SIM. Para la ranura de tarjeta SIM, aquí tenemos parlante por un lado, aquí tenemos parlante por otro y aquí tenemos nuestro puerto de carga de USB tipo C. Comencemos, démosle el primer inicio, ¿vale? Listo. Ajá. ¡Guau! ¡Qué rápido fue! ¡Qué buen inicio! ¿Cómo te parece? Un poco lento. Un poco lento, pero fue muy rápido. Mira esa pantallita. Oigan, les voy a decir una cosa que nos acabó de pasar. O sea, íbamos a aprender, lo acabamos, o sea, lo sacamos, lo íbamos a probar, estaba muerto de batería, muerto. Muerto de batería, nos tocó cargarlo un poco, pero bueno, ya estamos aquí iniciándolo, esta prueba. Me gusta, me gusta esa pantalla, es grande, es cómoda por si queremos hacer cosas, mira, el chin, 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 muy grande, muy grande. Parece una tableta. ¿Parece una tableta? Sí, además me encantan los diseños estos. Estos diseños. Y además tienen muchas aplicaciones. Y a veces hay que instalar bien app. Y si ustedes quieren instalar como un juego o algo así, necesitan instalar bien App Store. Listo, muy bien. Aquí lo tenemos. Vean esta pantalla que gira y abre. Algunas cosas adicionales que debemos mencionar. Memoria RAM de 12 GB, capacidad de almacenamiento de 256 GB en este Galaxy Z Fold 2, un procesador Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Eso es importante. Y eso en cuanto a rendimiento para darle poder a este súper teléfono que tiene Samsung en el mercado colombiano. ¿Qué es lo que más te gusta? Una sola cosa que más te guste de este teléfono. Uy, no. Que tenga tres disque cámaras. Pantallas. Claro, tres pantallas porque miren ustedes aquí. Además es que es genial, o sea, genial. Claro, aquí la prende. Mira, ay, no le habíamos mostrado esto, mira. Oigan, miren, o sea, cuando tienes esto es súper pequeño. Ay, madre. Claro, mira, acá tenemos una pantalla completa en la parte de afuera. Esto era algo que no tenía este, el Galaxy Z Fold anterior, que no era con una pantalla tan grande en esta parte frontal. Solo teníamos una pantalla grande acá, aquí. Ay, guau. ¿Sí ven? Hagamos acá, tenemos, estamos, mira, tenemos acá, estamos en la de afuera, por ejemplo, estamos en la galería y tenemos acá, por ejemplo, si tomáramos alguna fotografía y vamos a abrirla y vamos a seguir en la parte de adentro con la misma. Además, si ustedes, además, es lo mismo, si ustedes están aquí con toda la pantalla, a ver, una de afuera. Con toda la pantalla, sigue contando, sigue contando. Ok, después, cuando lo giras, él está en el mismo sitio, o sea, mira, estamos acá en cámara. Sí, a ver, entonces. Y está de nuevo en cámara. Exactamente, sí, por ejemplo, acá tenemos la galería, la galería, entonces aquí si la abrimos, si la abrimos, vamos a seguir acá adentro. Pero si cerramos, ya se va a cerrar el teléfono y ya no vamos a tener acá. Mira, aquí tiene una cámara selfie. ¡Wow! Y podemos seguir el teléfono plegado o abierto, vamos a poder tener esta habilitada la cámara posterior. Y aquí podemos acceder rápidamente a esa cámara selfie. Vean ustedes, ¡ah! Interesante, sonríe. Además, creo algo que me parece en cámara, que a veces como que los labios te aparecen como labial brillo. ¿Sí? ¿Y te gusta? ¡Uy, sí! ¡Claro! ¿Y yo y mis labios? Y después de ver las características más interesantes, más importantes de este Galaxy Z Fold 2 en este unboxing con mi querida Luz Ardita, vamos a hacer el resumen de todo lo que tenía en su caja. Ok, tenía las gomitas. ¿Gomitas? Vamos a dejar acá y vamos moviendo hacia allá. Ok, las gomitas. ¿De repuesto para qué? Por si se nos pierden las que tenemos. Para los audífonos. Los audífonos y... Nuestro Z Fold 2. Fold 2. Sí. Acá, las instrucciones. Una guía de inicio rápido. Acá venía... El cable. El cable que no lo tenemos acá, pero ya lo movimos. Es el cable con su carga rápida. Esta es la caja, que no tiene nada. Ya le sacamos todo. Y listo, ¿no? Acá se está tapado. Y listo. Habíamos utilizado acá y listo. No tenemos más. Este fue el unboxing. Un poco aquí en el detrás de cámaras. Un poco caótico y accidentado. ¿Cierto, Paz? Pero ustedes no lo ven allá. Ustedes no ven todo lo que uno sufre acá detrás de cámaras para traerles todo este contenido. Pero igual es lo que nos gusta hacer a mi querida Luz Ardita y a mí. Nos encantó estar aquí con ustedes. Bueno, oigan. Lo que más me encantó de esto. O sea, las pantallas. O sea, es gigante. Ajá. O sea, cuando estás ahí, no es solo una pantalla que es este lado, sino son las dos. Y tiene una adicional afuera. Ajá. Exactamente. ¿Eso te encantó? Me encantó. Y yo voy a decir que a mí me encantó exactamente lo mismo. Unas muy buenas pantallas. Tiene este Galaxy Z Fold 2, que está ya disponible en Colombia. por un precio cercano a los 8 millones de pesos, si no estoy mal. Eso me parece mucho dinero. Eso es mucho dinero. Son aproximadamente, ven, te digo, unos 2,000... 2,300 dólares por ahí. ¿O centavos? 2,200 dólares. Es mucho, es mucho. Demasiado. No digas que es mucho, es demasiado, papá. Pero es que vale la pena porque son tres cámaras, tres fotos, perdón, tres pantallas, cámara por adelante, por atrás. Son tres cámaras realmente, una acá, otra acá, otra acá. Son muchas cosas las que tiene este Galaxy Z Fold 2. Esperamos que les haya gustado este video. Y denle like, no dislike y compártanlo con todos sus amigos, familiares, todos los del mundo mundial, de sus familias, amigos, o sea, todo el mundo. Muy bien, y coméntenos acá si les llama la atención y si estarían dispuestos a ahorrarse un buen tiempo por comprar este teléfono. Bueno, amigos, amigas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos despedimos aquí Luzardita. Y Ivanocio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Luzardita out. Luzardita. 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 Luzardita.